En plena transición, hoy hay recambio de autoridades, caras nuevas en el Senado. Alfredo Luenzo, el senador del Frente de Todos, está con nosotros para hablar de este día clave hoy en el Congreso. Buen día. Buen día. Sí, efectivamente, a partir de las 14, hoy es la jura de Quincemón y Cortés de la Tamaranta, digamos en esta nueva etapa democrática en la Argentina, que obviamente tendrá su vigencia institucional efectiva a partir del 10 de diciembre. Algunos senadores nacionales ayer por la tarde señalaban que trataban de recordar ¿cuándo fue el momento que hubo tantos senadores nacionales conformando un bloque propio del peronismo en el Senado? También nos hacíamos la misma pregunta en el día de ayer, ¿no? Cuando veíamos este bloque numeroso que hacía tanto tiempo no mirábamos. Algunos recordaron el 2001, pero tampoco con demasiada precisión. Creo que hay que meterse en la historia institucional de la Cámara Alta para saber si en algún momento hubo un bloque de 40 senadores que respondan bajo un mismo lema, bajo una misma identificación, que es a partir de hoy el Frente de Todos. Pero es verdad, no tiene demasiados antecedentes históricos un hecho político de esta naturaleza. Pero lo que pone en evidencia, me parece, es la situación de crisis que vive la República Argentina. No voy a caer en la facilidad de aquella frase de que el espanto nos ha unido, pero casi casi te diría que es una frase que lo expresa muy bien. Es muy difícil, es muy compleja la situación y me parece que es bueno saber que se han depuesto algunas actitudes, algunas de carácter personal, otras por historia, otras por... digamos, de diferente naturaleza, que no hacía posible la unidad del peronismo. Creo que la crisis y el país que vamos a recibir el próximo de diciembre hace imprescindible que estemos todos juntos. Y acá, con todos los matices, con la diversidad que significa, digamos, este grupo de trabajo, no nos olvidemos que la presidenta provisional tiene un origen del radicalismo. Es decir, no estamos hablando de factores que hablan solamente de un partido, de una ideología. Es muy diversa, digamos, la ideología y la forma de ver la realidad que hoy están contenidos en el frente de todos. Algo que también es inédito, por lo menos que en un escenario político va a ser muy particular, es la presencia de Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta, una de las figuras claves en este gobierno. ¿Cómo creen ustedes va a ser también la convivencia, no? Pensando en la relación con el Ejecutivo y lo que significa la expresidenta. Mirá, Cristina no solamente tuvo un gesto en algún momento cuando pensó en Alberto como presidente o candidato a presidente, que finalmente lo será, sino en esta semana. Cuando, en esta necesidad que tenemos de estar todos juntos, depuso las pretensiones que tenía, o por lo menos lo que políticamente se venía trabajando, que un hombre de su entorno, alguien de su entorno más directo, sea el presidente del bloque. Porque esto no ocurrió y este lugar ha quedado por un hombre de nuestro espacio, de quienes componíamos a Argentina Federal, como es José Mayán, que era vicepresidente primero, digamos, en el bloque nuestro que conducía a Carlos Caserio. Por lo tanto, creo que hay un nuevo gesto para lograr algo que, insisto, hay que poner en valor. Digamos, no hay espacio para las cuestiones de carácter personal o sectorial. O estamos todos juntos, va a ser muy difícil sacar a la Argentina adelante. Y me parece que, nuevamente, Cristina, ha dado una muestra que necesitamos de todo para poder salir adelante. Y también creo, y es oportuno, poner en valor lo que ha dicho y ojalá que las palabras estén asociadas a los hechos, lo que ha dicho Mauricio Macri en los últimos días cuando ha señalado que hará una oposición constructiva. Yo creo que también esto es bueno, y ojalá que se entienda de esta manera y que los hechos puedan reivindicar las palabras que ha dicho el actual presidente de los argentinos. Porque necesitamos no solamente este espacio, necesitamos de todos para sacar a la Argentina del lugar donde está. El bloque del Frente de Todos, como ya estuvimos adelantando, va a tener 41 integrantes. Hoy, uno de los senadores va a pedir licencia. Estamos hablando del tucumano José Alperovich con una fuerte denuncia en su contra. ¿Cómo lo han tomado ustedes y cuál va a ser la actitud hoy en el recinto? Son hechos dolorosos, sin ninguna duda. Y creo que, además, desde el punto de vista institucional, también es un hecho que nos ha impactado muy mal, como pasó en algún momento con otro senador. Son hechos que realmente, primero yo digo que la justicia investigue y se determine qué es lo que efectivamente pasó. Pero yo voy a hacer propias las palabras de la banca de la mujer. El día viernes, horas después que se conoció este hecho, o la propia senadora Norma Durango lo señaló, creo que vamos a estar siempre del lado de la víctima. Y que también reconocer el gesto que ha tenido el senador Alperovich de pedir licencia sin goce de haberes, hasta tanto la justicia determine qué es lo que ha ocurrido en ese episodio, de la órbita privada. Pero me parece que la actitud que ha tenido la banca de la mujer, la actitud que ha tenido el propio senador Alperovich, quien defiende su inocencia, pero esto habrá que demostrarlo con hechos ante la justicia. Y el protocolo de proteger a la víctima rápidamente, es un protocolo que, este es el resultado del trabajo de la banca de la mujer, que se puso rápidamente en marcha para proteger a la víctima, me parece que son cosas que también tenemos que decir y que queremos poner en valor. Pero es un tema delicado, es un tema delicado en la sociedad en su conjunto. Hemos, hace 48 horas atrás, hemos atravesado una jornada donde también ha sido de reflexión frente a la violencia contra la mujer. Me parece que es un tema que vamos a tener que estudiar más a fondo. Creo que este protocolo tiene que ser parte de una política institucional en lo público y en lo privado, el que hacemos con la víctima en estas circunstancias. Creo que el Estado tiene que estar mucho más presente con políticas mucho más activas para proteger y poder revisar esto que nos está pasando en la sociedad. Alperovich llegó en las últimas horas a nuestro país. Se especulaba con que esté hoy en el Congreso. No, desconozco. Yo creo que no vamos a aceptar hoy el pedido de licencia, pero no, no, no. Yo desconozco cuál es la actitud, pero yo creo que no, que no va a estar presente. Bueno, recambio institucional a partir de las 2 de la tarde. Gracias por habernos acompañado. Sí, veremos. Comienza una etapa en Argentina. Estamos contentos realmente de lograr un bloque de esta naturaleza. Nos llena de mayor responsabilidad todavía, porque ahora no tenemos excusas. Muchísimas gracias. Que tenga un buen día. Seguimos nosotros. Adelante.